Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Con el perdón ha crecido Hoy sé que mi amor sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre ENSISTÉE justves Bien Sí No